Si quieres disfrutar de la sabrosa comida peruana y portuguesa, el Balconcito Restaurant es el lugar. Nuestra especialidad en mariscos nos hace el lugar preferido en Filadelfia a la hora de disfrutar de una sabrosa langosta, el sabroso ceviche, la sopa de mariscos, nuestro mar y tierra y además en nuestra barra puedes disfrutar de nuestras bebidas nacionales e internacionales. El Balconcito Restaurant en el 658 de Godfrey Avenue y en el 7326 de Castor Avenue en Filadelfia, Pensilvania. Para más información llámenos al número de pantalla, el Balconcito Restaurant and Bar.